En la ciudad de Carabaca de la Cruz, siendo las 20.40 horas del día 26 de diciembre del año 2016, se reúnen en el Salón de Actos del Ayuntamiento don Federano Antonio López Sánchez, alcalde de Inocentes, don Juan Antonio Marín Martínez y don Antonio Donate Navarro para proceder al recuento público de la recaudación que con motivo de la fiesta de los Santos Inocentes se ha ejecuado en Carabaca durante la jornada. Actúan como claveros, además de don Pedro Antonio López Sánchez, alcalde de Inocentes, ya mentado, don Jesús Aguilar Mondeja, vicario de la Iglesia Mayor de El Salvador, y don Mariano Martínez Ciclesias, rey, inocente. Como testigo de excepción intervienen don José Moreno Medina, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Carabaca de la Cruz. Hoy recuento. En presencia de cuantos ciudadanos acudieron a este acto, se procede al recuento recutando una recaudación total de 2.943 euros.